Eres mi mujer, así que me cumplas. Pero tú me dijiste que no. ¿Qué, acaso no me amas? ¿Qué pasó? ¿Voy a ser tía? Sí. Oye, es la última que queda en el refri. Se te olvidó comprar. Yo me rompo el moho para que tú no tengas que trabajar. Y lo único que tienes que hacer es cuidar esta casa. Y no lo puedes hacer. Por eso, por eso la veo. Porque ella sí es divertida. ¡Me tienes tardo! Con tus excusas. ¡Tardo! No son excusas. Además, ya no puedes volverme a pegar. ¿Qué dijiste? Lo que callamos las mujeres. Por favor, mi suicidio. Eres mi mujer, así que me cumplas. Pero tú me dijiste que no. ¿Qué, acaso no me amas? ¿Eh? Eso. Sí me gusta. Métete algo bien en la cabeza. Nadie, absolutamente nadie, te va a querer como yo. Maribel, ya, ábreme. ¿Qué pasó? ¿Voy a ser tía? Sí. Salió positivo. Felicidades. ¿Qué, estás triste? No, 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 no. Sabes que siempre había querido ser madre. Estoy feliz. A ver si ahora Ignacio te deja en paz. Él es bueno, Jimena. Ay, ¿cómo puedes decir eso? Te pega, Maribel. Pero yo lo amo, Jimena. Además, sus padres lo criaron así. Su papá le pegaba a su mamá y... Y, ¿sabes? Yo sé que él trata de cambiar. De verdad, pero... Pero él no tiene la culpa, Jimena. La verdad es que yo soy... Soy bien meticha en sus asuntos y lo hago enojar. Pero ya estoy aprendiendo a tranquilizarme y a no meterme con él. Maribel, nunca te había escuchado hablar así. Tú estás mal. Y tienes que reaccionar. Y ahora, más que nunca. Mi amor, ¿cómo te fue en el entrenamiento? Bien. Tengo hambre. Ya está todo. Oye, y cuéntame, ¿los niños ya están listos para el torneo de fútbol? ¿Y a ti qué, Maribel? Oye, ¿es la última que queda en el refri? Se te olvidó comprar. Yo me rompo el moho para que tú no tengas que trabajar. Y lo único que tienes que hacer es joder a esta casa. Y no lo puedes hacer. Mira, de limpiar, ¿sabes? Eres una inútil. Perdón. Perdón. Lo que pasa es que... Perdón. ¡Me tienes harto! Con tus excusas. ¡Harto! No son excusas. Además, ya no puedes volverme a pegar. ¿Qué dijiste? Que por favor, no me pegues. Yo no te pego. Yo te corrijo porque eres una burrita. Por favor, Ignacio. Además, yo tengo una muy buena noticia que darte, ¿sabes? Entonces, estoy embarazada. ¡Eres una estúpida! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿No que te estabas tomando la pintura? Sí, sí lo hice, pero se me olvidó. Nada más fueron dos días. Tú sabías perfectamente que yo no podía tener hijos ahorita, ¿ok? ¡Pronto me van a ascender a la oficina! ¡Necesito más presiones, Maribel! Lo hiciste a propósito. ¡Lo hiciste a propósito! No, no, yo no tomé la culpa. Yo quedé embarazada el día en que tú me forzaste. ¿Qué dijiste? ¿Qué te forzaste? Perdón, perdóname. Basta, Ignacio, no me lastimes. No lo hay. ¿A mí no me dices qué hago y qué no puedo hacer? ¡Y menos por ese bastardo! ¡Cómo sé que es mío! ¡Cómo sé que es mío, carajo! Ya, Maribel, levántate. Ya, levántate. Por favor, Maribel, ya estoy. ¿Quién? Su vecino, don Jaime. ¿Qué son esos gritos? ¡No se meta donde no lo llaman, por favor! Maribel, amor, reacciona, por favor. ¿Cómo te sientes, mi amor? Oye, yo no sé qué hubiera hecho. Perdón, 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 perdón. No quise hacerlo, no quise hacerlo. Pero tú te zafaste, caíste hacia atrás. Te golpeaste la cabeza, pero ahora estás bien. ¿Verdad que estás bien, mi vida? Sí. Dime que me perdonas, por favor. Dímelo, dímelo. Ignacio, no. No puedes volverme a pegar. Te lo juro, te lo juro. Jamás, 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 jamás. Eres mi reina. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, mi amor. Creo que necesito ir a un hospital. ¿Pero para qué? Si dices que estás bien, ¿no? Tengo mucho miedo. Por mi bebé. No, 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 no. Tú lo que necesitas es quedarte aquí conmigo. Yo te voy a cuidar. Te prometo que jamás voy a volver a tocarte. Te amo, Maribel, te amo, te amo, te amo. Tienes que perdonarme, por favor, por favor. Chiquita, por favor. ¿De qué si me perdonas? Chiquita. Hola, Jime. Sabes, sé que te había prometido ir, pero no voy a poder. Tengo que colgar a Dib. ¿Quién? Soy yo, Maribel. Ábreme, que traigo muchas cosas. Voy. Mira todo lo que le traje a mi futuro sobrinito, sobrinita. Qué bueno. Está increíble, ¿no? Buenas tardes, Maribel. Buenas, don Jaime. ¿Cómo amaneció usted hoy? Bien. Usted sabe que cualquier cosa me llama, ¿verdad? Sí. Con permiso. Buenas tardes. Pase, pase. Ay, Jimena, no te hubieras molestado. No, ahora acostúmbrate, porque así va a ser. A ver, lo voy o la voy a consentir muchísimo. Maribel. Me, me pegué con la puerta. Ya sabes que soy muy torpe. Mejor enséñame qué trajiste. A ver. No. No me cambies el tema. No entiendo cómo lo puedes seguir cubriendo. Por eso te preguntó el vecino cómo estabas, ¿verdad? ¿Por qué los escuchó? Ya me pidió perdón. Sí, como siempre. Y al rato otra vez lo mismo. No. No, tienes que abrir los ojos, Maribel. Él no va a cambiar. Esta vez está arrepentido. Además, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo deje? Él es mi esposo, Jimena. Es un maltratador, Maribel. Pero me ama. Me ama y además es el padre de mi hijo. Él es toda mi vida, Ignacio. Ignacio es mi amor. Si no, yo me pierdo, Jimena. Además, el verdadero amor necesita sacrificios y mucho sufrimiento. ¿De qué estás hablando? Eso es lo que él te ha hecho creer. Te lavó el cerebro, Maribel. Tú no eras así. Tú eras una niña alegre, independiente. Bueno, ya, ya, Jimena. Al final, Ignacio tiene razón. Tú nada más dices cosas malas de él porque quieres que él y yo nos separemos. ¿De qué hablas? Yo lo único que quiero es que no te mate, Maribel. Hermana, tienes que ir al médico y también buscar ayuda psicológica. Yo no estoy loca. No estoy diciendo que estés loca. De verdad, no es por eso. Tienes que... Jimena, qué gusto verte. Hace tanto tiempo. Ella solamente trajo esas cosas para el bebé. Pero mira nada más qué cosas tan bonitas. Oye, Jimena, muchísimas gracias. No te hubieras molestado, ¿eh? Le decía a Maribel que tiene que ir a ver un ginecólogo para que la revise. Sí, fíjate que yo lo había pensado. De hecho, yo te quiero acompañar, mi amor. Te quedas a comer, ¿verdad? O ya te ibas. Gracias por la invitación, pero tengo un compromiso. Maribel, cualquier cosa me llamas, ¿sí? Hasta pronto, eh, Jimenita. Ya sabes, regresa cuando quieras. Esta es tu casa. Bye. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿A dónde llevas todo eso? ¿A dónde pertenecen? ¿A la basura? Pero, Ignacio... ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Algún problema? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer con eso? Ignacio, tu celular. Ignacio. ¿Julio? ¿Qué haces con mi celular? ¿Por qué te llama Julia? ¿Por qué te metes? No te incumbe, ¿eh? ¿Que no me incumbe? Ignacio es tu exnovia. ¿Por qué te está llamando? ¿Se están viendo? Por eso, por eso la veo. Porque ella sí es divertida. Ella sí me hace sentir todo un hombre. ¿Cómo puedes decirme? Ya cállate, por favor, y deja de llorar. Tú me dijiste que me amabas, Ignacio. Te lo advertí, ¿eh? Te lo advertí. ¡Te advertí que te callaras! Me prometiste que no ibas a volver a pegarme. Ni a mí, ni a mi bebé. Cállate de una vez, estúpido. ¡Basta! ¡No te atrevas! ¿Por qué? ¿No qué? ¿Por qué no pegas a obedecerme? Basta, Ignacio. Deja en paz a mi bebé. ¡Me tienes harto! ¡Me tienes harto! ¡Me coges un moroso, bebé! ¡Maribel! ¡Maribel! ¡Ven acá! ¡Maribel! ¡A dónde crees que vas? ¡Dónde está acá, Maribel! ¡Maribel! ¡Maribel! ¿Cómo está mi bebé, doctor? Está bien, pero... La que me preocupa es usted, Maribel. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué tengo? Mire, aunque se maquille, se le notan los moretones en el ojo, en los brazos, en las piernas. Es que me caigo mucho, doctor. Eso es todo. Maribel, si usted está siendo víctima de violencia, tiene derecho a denunciar al culpable. Los registros médicos pueden ser usados como evidencia en una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Denunciar? No, no, doctor. Ese no es mi caso. Mi marido y yo estamos muy felices con la llegada de nuestro primer bebé. Es mi deber como médico advertirle que el embarazo no detiene al hombre golpeador. Es más, en muchos casos la violencia puede aumentar debido a las presiones que implica la situación. Mi marido sería incapaz de golpear a mi bebé. El bebé no va a impedir que la siga golpeando. Entiéndalo. Yo no te pego. Yo te corrijo porque eres una burrita. El embarazo no detiene al hombre golpeador. Es más, en muchos casos la violencia puede aumentar debido a las presiones que implica la situación. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ignacio es mi marido. ¿Buena? Doña Nidia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Feliz con la noticia. Ignacio me lo dijo. Querida, me haces la mujer más feliz del mundo. Qué bueno, doña Nidia. Hoy paso a darte un abrazo y felicitarte en persona, ¿eh? ¿Hoy? Ignacio y tú están comenzando una familia y eso hay que celebrarlo, ¿no? Nos vemos al ratito, hija. Bye. Ya llegué. Querida, ven aquí. Ven, mira nada más qué hermosa te ves, mi reina. Ay, qué felicidad. Se estoy poniendo la mesa, ¿eh? Mamá iba a venir más tarde, pero le invité a almorzar. No te molesta, ¿verdad, mi amor? Ay, hijo, no sé si voy a aguantarme hasta el domingo. Mamá, no te atrevas. Soy yo quien tiene que dar la buena noticia al grupo parroquial. Bueno, los dos juntos. Bueno, amor, este domingo, después de misa, se lo contamos a todos. ¿Qué dices? Bueno, aunque tal vez sería bueno esperar a saber el sexo de nuestro bebé. Ay, no. Yo quiero que sea un varoncito, ¿eh? Así lo entrenarás en fútbol como a todos los niños de la colonia. Ay, de veras que tienes que estar muy orgullosa de tu marido, ¿eh? ¿Qué tienes? ¿Te sientes bien? Sí. ¿Tienes náuseas? Ay, mira, es de lo más común. Cuando yo me embaracé de Nachito, fue un infierno. Tres meses de náuseas, hija. Fíjate nada más. Eso debe ser. Nachito, tienes que cuidarla muy bien, ¿eh? Ay, pero ¿para qué te digo eso, hijo? Si eres tan buen hombre. Para eso te eduqué. Ay, los miro y me emociono de pensar lo dichosos que van a ser cuando nazca ese bebé. ¿Pero qué tienes, amor? Amor, 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 no. ¿Qué tienes? Mírame. Mira, es que cuando nos embarazamos las mujeres nos ponemos muy hormonales, ¿verdad, hija? Pero, ¿necesitas algo? ¿Quieres algo? Pídeme lo que quieras, por favor, por favor. Mari. No, tranquila, tranquila. No, no, no. ¿Estás dormida? No. Mira, lo trajo mi mamá, está bonito, ¿verdad? Pero dime algo, mi amor. Tengo miedo, Ignacio. Si hablo, me pegas. Si no hablo, también ya. Ya no sé qué hacer. Te prometo que jamás voy a volver a pegarte. Es que tú me saques de quicio, Maribel, y sabes que no puedo controlarme. Fui al hospital y me vi un médico. me dijo que tú no vas a dejar de pegarme. Pero si él no me conoce, ¿cómo va a decir eso? ¿Ves? Mírate, te estás volviendo a enojar. No, 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 ¿cómo crees? Te lo prometo, Maribel, nunca más, nunca, nunca. ¿Y Julia? ¿Vas a seguir viéndola? No, esa quedó en el pasado. De ahora en adelante solo seremos tú y yo y nuestro hijo. Es la última vez que te perdono, Ignacio. Si vuelves a pegarme... Tienes que creerme, tienes que creerme, por favor, tienes que confiar en mí. Te amo, Maribel. Sin ti yo me muero. Hola, Jimé. Lo siento, no, no pude llamarte, estaba muy ocupada. Mi bebé sigue creciendo, está muy bien. ¿Al médico? ¿Al médico? Pues no, no, pero... Maribel, ¿dónde está mi camisa gris? ¿Con quién hablabas? Con nadie. ¿Qué camisa necesitas? Soy imbécil. ¿Qué? Te estoy preguntando que con quién hablabas y me dices que con nadie. Era, era solo mi hermana. Sabes que te tengo prohibido hablar con esa metiche. Sí, pero ya tenía mucho tiempo que no hablaba con ella y solamente habló para ver cómo estaba el bebé. Me importa un cuerno lo que ella crea del bebé. Ese niño es solo tuyo y mío de nadie más. ¿Ok? ¿Ok? Ignacio, últimamente no me he sentido muy bien y quería pedirte que me acompañaras al ginecólogo. Pero, ¿tú no necesitas un médico? Tú no sabes. Fue tu hermana, ¿verdad? Ella te llenó la cabeza con esas ideas. no, no, no. Yo lo vi en la televisión. Dicen que toda mujer embarazada necesita chequeos. ¿A poco no quieres saber el sexo de tu bebé? Te advertí que no me separas conmolitas. Arrodíllate y limpia. ¿Qué? Aparte de estúpida, eres sorda. Que te arrodilles y que limpies. Yo no lo voy a hacer. No puedo, Ignacio. Tengo náuseas. ¿Qué te estoy diciendo? ¡No me toques! Maribel, ven acá, Maribel. Maribel, ven acá. Maribel. ¡Abre, maldita! No. No voy a abrir y voy a llamar a la policía. Cuando te agarre te voy a matar. Lo que tú haces es un delito. Ya me lo dijo el doctor. ¿De verdad? ¿De verdad te dijo eso el doctor? ¡Ese imbécil no me conoce! ¡Abre! ¡Gimena! ¡Gimena! ¡Gimena, llámale a la policía! ¡Me va a matar! ¡Ábrele una vez! Te prometo, mi amor, que no te voy a hacer nada. Pero abre esta maldita puerta, Maribel. ¡No te voy a abrir! Además, ya le hablé a Jimena y va a llamar a la policía. Eres una maldita estúpida. Nunca vas a volver a pegarme. Ni a mí, ni a mi bebé. Nunca lo voy a permitir. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me dijiste que ibas a cambiar? Nunca lo vas a hacer. Nunca vas a cambiar. Nunca. Te prometo que jamás voy a volver a pegarte. Yo te voy a cuidar. Te prometo que jamás jamás voy a volver a pegarte. Ignacio. Ignacio. Ignacio, voy a salir. Ya viene la policía. Ignacio. Ignacio. Qué bueno que... que quiera ser usted aquí. Es la casa de mi hijo, ¿no? Pero su hijo no está, señor. Ya lo sé. Me llamó. Ay, hija. No, 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 señora. Yo no soy su hija y es mejor que se vayan. La policía no tarda en llegar. ¿Hasta eso quieres llegar? El matrimonio no es un lecho de rosas, querida. Uno tiene que aguantarse lo malo para que lo bueno llegue. Su hijo es un monstruo. No te voy a permitir que te expreses así de él. Mi hijo es un gran hombre, fíjate. Su hijo me golpea, señora. Me maltrata. Aún esperando su bebé ir. Óyeme muy bien. Tú no abres la boca, ¿eh? Porque si denuncias, Ignacio, yo te hago pasar por loca. No voy a permitirte que le hagas daño a mi hijo. Y yo no estoy loca, señora. Pues él me dice que tú hablas de quitarte la vida, de tomar pastillas, incluso así, estando embarazada, fíjate. No, 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 eso es mentira. ¿Y a quién le van a creer? Mi hijo es un empleado intachable. Es el entrenador de los niños de la colonia. Colabora con la parroquia. En cambio, ¿tú quién eres? ¿Qué haces de tu vida? Yo tengo pruebas. El doctor a mí me dijo que... Ay, sí, sí, sí. Las ideas esas que te metió el medicucho ese que te está atendiendo. Te lo advierto. Si denuncias a Ignacio, te hago pasar por loca. Y te van a quitar tu bebé. Yo tuve que aguantar un infierno junto a mi marido para poder quedarme con mi hijo y hacer de él un hombre de bien. Y tú vas a hacer lo mismo, ¿me oyes? Buenas tardes. Recibimos una llamada con reporte de violencia doméstica. Yo... No es nada oficial. Mi nuera que estaba discutiendo una insignificancia. ¿Y cómo se hizo ese golpe en la cara, señora? Me... Me golpeé con una puerta. Yo soy muy torpe. ¿Y se siente bien? Sí, claro. Le estoy preguntando a la señora. Sí. Sí, sí, sí. Estoy bien. Tiene razón. Tal vez un vecino nos escuchó. Estaba... Estábamos peleando, pero... Pero no pasó nada. No era necesario que vinieran. ¿Y su marido? Se fue a trabajar. Bien. Bueno, si todo está en orden, eso sería todo. Que tengan muy buen día. ¿Sí? Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Ay. Ya, 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 ya. ¿Eh? Todo va a estar bien. Lo único que tienes que hacer es obedecer a tu marido. Mira, vas a sentarte aquí mientras yo te preparo algo de comer, ¿eh? Tienes muy mala cara. Te estás alimentando bien. Es muy importante en tu estado. Ay, mira. Nada como un buen caldito para sentirse mejor. Ándale, come. ¿Tienes que yo tiendo? No. Maribel, ábreme. Ábreme, Maribel. Hermana, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Ya se fue la policía? ¿Qué hace usted aquí? Estoy acompañando a mi nuera, ayudándola a que no cometa locuras. ¿Locuras? Sí. Maribel, dime que hiciste la denuncia. No, Jimena. No puedo hacerle daño a Ignacio. ¿Pero poco te mata y todavía tú le tienes consideración a ese maldito? No te permito. ¡Cállame, señora! ¡Ya! Usted no puede seguir defendiendo a ese criminal. Que su marido le haya pegado a usted no significa que su hijo le haga lo mismo a mi hermana. ¿Tú qué sabes de educar hijos? Cuando tengas una familia, entonces vas a aprender a hacer sacrificios por los seres que amas. Ay, señora, cuando yo tenga hijos, les voy a enseñar que la violencia está mal y que todos somos iguales porque fuimos creados iguales, hombres y mujeres. Vámonos, Maribel. No, no, Jimena. No creo que sea buena idea. Si te vas, no te molestes en regresar, ¿eh? Maribel, piensa en tu bebé. Se merece una vida mejor y tú también. Vámonos, vámonos, vámonos. Será una niña, Maribel. Ay, mi bebita. Sin embargo... ¿Qué? ¿Qué le sucede a mi bebé? Está baja de peso. No se está desarrollando al ritmo que debería y su presión, Maribel, está altísima. Tiene que cuidarse. De lo contrario, su hija va a sufrir las consecuencias. ¿Qué consecuencias, doctor? Pues, pueden hacer con deficiencias por malnutrición y en el peor de los casos, perder el embarazo. Puede sufrir un aborto espontáneo o muerte fetal en el vientre. Por Dios, no. No, 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 doctor. Le prometo que me voy a cuidar. Eso significa ya no ver Ignacio. Lo sé. Lo sé. Maribel, le voy a recetar vitaminas y hierro. Vamos a diseñar juntos una dieta para que usted gane peso y controle su presión. Pero eso sí, necesito contar con su compromiso. ¿De acuerdo? Lo juro. Le juro que voy a cuidar de mi pequeñita. Jimena, no te hubieras molestado en darme tu cama. Yo me puedo quedar en el sofá. ¿Estás loca o qué? ¿Cómo crees? Además, el sofá se hace cama. Así que no te preocupes. Ya viste al doctor Gallardo, tienes que recuperarte. Ay, si no me hubieras obligado a ir al hospital, nunca me hubiera dado cuenta del daño que le estaba haciendo a mi bebita. Gracias, Jimena. Para eso somos las hermanas, para ayudarnos. Mira, estaba pensando en que sería muy bueno llamarla como mi mamá Isabel. Sería perfecto. Sería otra manera de recordarla. Ay, mi mamá, era tan fuerte. No sacó adelante sola. Tú te pareces mucho a ella. Eres una mujer fuerte y... en cambio yo... No hables así. Tienes que confiar en ti. Tienes que encontrar esa fuerza dentro de ti porque la tienes. bueno, acuéstate. Yo tengo que ir al negocio a supervisar que todo esté bien. ¿Qué? Yo regreso al ratito, ¿ok? Si es Ignacio, no contestes. Tengo que avisarle que me fui. Él mandó a su mamá a convencerte de que te quedaras. Pero como no pudo, por eso te está hablando. No caigas en su juego, Maribel. Te aseguro que se va a hacer la víctima y hasta te va a llorar. Es que ¿por qué las cosas no pueden ser como al principio? Ignacio, Ignacio era tan lindo conmigo. Era una máscara. El Ignacio ahorita, el que te pega en la panza, es el de verdad. No. No, la de problema soy yo. No sirvo para nada, Jimena. Ni siquiera para cuidar a mi bebita, ¿no? No sirvo. No, 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 no. Esto ya se pasó de oscuro. Le voy a decir al doctor Gallardo que nos recomiende un terapeuta. ¿Para qué? Yo no tengo solución, Jimena. Jimena, voy a preparar el pollo como lo cocinaba mi mamá. A ver si me sale. Entonces llegas tarde de la tienda. Te espero. Adiós. Maribel. Ignacio, ¿qué haces aquí? Pues es que no me responden las llamadas. Quiero saber cómo estás tú y mi bebé. Estamos muy bien viviendo lejos de ti. Espérate, espérate. Si no me sueltas, grito. Maribel, por favor, escúchame. Suéltame. Todo este tiempo que hemos estado separados me hizo reflexionar sobre mis errores. Me hacías vivir aterrada hasta de respirar, Ignacio. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero aprendí la lección. Maribel, por favor, tienes que darme otra oportunidad. Así que fue un mal esposo, pero cambié. Además, mira, te estás esperando un hijo mío. Es una niña. ¿Una niña? Una niña, una niña, Maribel, por favor, no puedes quitarme a mi hija. Te juro que todo va a ser diferente ahora. No, yo no puedo creerte, Ignacio, no puedo. Maribel, yo te amo. Maribel, ¿qué tienes? Maribel, Maribel, ¿estás bien? No, no, necesito ir a un hospital. Yo te llevo, yo te llevo. tú no, tú no. Maribel, no puedes, dolor, te está doblando, por favor, por favor, yo te llevo, yo te llevo. Mi coche está aquí afuera, ven, 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 despacito, despacio, 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 despacio. ¿Tú qué haces aquí? Yo la traje. ¿Pero por qué? ¿Y a ti qué? Es mi esposa, no tengo por qué darte explicaciones de nada. ¿Te vas o llamo a seguridad? Yo de aquí no me muevo, mi hija está naciendo en este momento, cuñadita, y si fueras una buena hermana, te irías ahorita mismo y dejarías de estar armando un escándalo. Es un cobarde. A ver, a ver, a ver, por favor, bajen la voz, compórtense, esto es un hospital. Lo que le estoy diciendo aquí a mi cuñadita, doctor, pero lo que pasa es que ella está... Eres un cínico. ¿Ya ves, doctor, lo que le estoy diciendo? A ver, Ignacio, estoy al tanto de cómo son las cosas aquí. Tengo los expedientes de tu esposa. Ella los puede usar para levantar una denuncia si quisiera. Y, por cierto, ya que te conozco, quisiera comentarte que tengo un grupo de ayuda para poder controlar tu ira. ¿Cómo se atreve usted, doctor, si ni me conoce? Por favor, dije que baje la voz. Oiga, doctor, ¿y cómo están mi hermana y la bebé? Maribel está bien. A pesar de que el parto se anticipó y la bebita nació siete mesina, están en perfecto estado, aunque algo baja de peso. No, gracias a Dios. ¿Y puedo verlas? Soy el padre. No puede negarme el derecho de ver a mi hija primero. Mira sus ojitos, su boquita. Es un milagro, Maribel. Has creado un milagro. Te amo tanto, Maribel. Tienes que volver conmigo. Te prometo por esta pequeña vida que tengo entre mis manos que nunca más, nunca más voy a volver a lastimarte. Ignacio. El doctor me sugirió un grupo de ayuda. Te prometo que iré si tú me das otra oportunidad. Jiménez, qué bueno que pudiste llegar. Sí, estaba allá afuera, pero ya, ya no aguanté tanto suspenso. Bueno, pues te presentamos a Milagros. ¿Milagros? ¿Habías dicho que la llamarías Isabel con mi mamá? Maribel, espero que sepas lo que haces. Estás exponiendo tu vida y la de tu hija. Ya, mi amor, ya, ya no llores, ¿sí, bebé? Ya. ¿Por qué sigue llorando? No sé, ya le di de comer y le cambié el pañal. Pues yo tengo que dormir, si no mañana ¿cómo carajos trabajo? Es que yo ya intenté todo y no se tranquiliza. Pues mira, te lo pongo así. O la callas tú o la callo yo. Y si está enfermita, mejor acompáñame al hospital, ¿sí? ¿Qué hospital ni qué nada? Lo que pasa es que eres una inútil. No sabes hacer nada, a ver, dámela. No, 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 yo la tranquilizo. ¿Qué es lo que me des a la niña? Yo le voy a enseñar a portarse bien. Ignacio, cálmate, cálmate, tranquila. ¿Cuántas veces te he dicho que a mí no me des órdenes, carajo? Ay, perdóname, perdóname. ¿Qué me des esa mucosa? Que me la des. Nunca vas a cambiar. Nunca voy a cambiar. Mira, lo que debes ser es cállate, me gusta. Y no me des oído. Por tu vida y por la de tu hija. Déjanos ir, por favor. ¿A dónde vas a ir? Si a mí tú no eres nadie, nunca vas a hacer nada, no sirves para nada. Hazte a un lado y no nos hagas daño. ¡No me provoques! A mi hija no le vas a pegarme, ¿oyes? Primero me matas. ¿Está usted bien, Maribel? Joven, ¿por qué no se mete conmigo, eh? Que yo soy de su tamaño. No es lo que usted cree, señor. Yo estoy hablando con mi esposa. Eso es de un cobarde, ¿eh? Eso es lo que es. Debería darle vergüenza. ¿Necesita algo, Maribel? ¿Podría llevarme a casa de mi hermana, por favor? Sí, claro. A donde usted quiera. Hoy vamos a hablar de la indefensión aprendida. ¿Es algo así como un lavado de cerebro? Es parecido. Cuando a una mujer la maltratan una y otra vez, esto hace que disminuya su capacidad de reacción y se vuelva más pasiva y pierda la confianza en sí misma. A mí me pasaba. Yo llegué a pensar que nada de lo que hiciera podía cambiar mi situación. ¿Y eso cómo te hacía sentir? Impotente, indefensa, frustrada. Pues eso no es real. Es una manipulación de tu pareja para controlarte y anularte. ¿Tú qué opinas, Maribel? En mi caso, yo pensaba que cuando me pegaba no tenía ninguna duda de dejarlo. pero luego regresaba pidiéndome perdón, arrepentido y empezaba a ser tan lindo como antes. Por eso me costaba mucho dejarlo y me cuesta. Regresó pidiéndome perdón nuevamente. Así funciona el ciclo de la violencia. Después de la fase de agresión, le sigue una de arrepentimiento donde todo parece ser una luna de miel para luego pasar a una nueva fase de tensión. Y a los golpes otra vez. ¿Sí? Porque nos parece increíble que ese hombre que nos golpea sea el mismo esposo perfecto que era antes. y negamos la realidad. Nuestra autoestima se viene abajo culpándonos y justificándolo a él. Así es este ciclo. Unido a la indefensión aprendida, pues hace que nos quedemos prisioneras de un maltratador. ¿Pero por qué algunos hombres son violentos y otros no? A mí mi marido me pegaba cuando llegaba borracho. El alcohol puede ser un desencadenante, pero no es la causa. La causa es cultural. Se pasa de padres a hijos la creencia que el hombre tiene el derecho de dominar, de ser el dueño de la mujer y de descargar su ira sobre ella. Yo permití que me golpeara estando embarazada. Y no puedo perdonármelo, Paola. Es que siento como si hubiera algo muy malo en mí, porque si no, ¿cómo pude haberlo permitido? Tú no estás mal. Él es el culpable. No estamos locas, ni enfermas, ni nos gusta que nos peguen. Nosotras somos víctimas y estamos aquí para recuperarnos y salir adelante. Ten fe, Maribel. Nosotras te ayudaremos. Tú eres dueña de tu vida. Tú tienes la capacidad de controlar y diseñar la vida que deseas para ti. Es tu derecho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio y yo le pego, le pegaba a mi mujer. Ella se divorció de mí y me denunció por maltrato. en uno de mis arranques casi le pego a mi hija recién nacida. Por eso es que estoy aquí, porque necesito ayuda. Por favor, ayúdenme. ¿Y cómo está mi bebé? Se acaba de quedar dormidita. Ay, ¿cómo se portó? Muy bien. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue? ¿Me fue? Increíble, Jimena. Sabes, escuchaba a todas esas mujeres y era como si estuvieran relatando mi historia. Todas han pasado por lo mismo y estoy segura que van a poder ayudarme. Yo estoy segura que sí, hermana, y que te va a ir muy bien. Gracias por siempre estar conmigo. Sin tu apoyo, te juro que no sé qué hubiera sido de mí. No, también tienes que agradecerle a don Jaime, tu vecino, y al doctor Gallardo. Sí, sí, es cierto. Hoy hablábamos de eso en la terapia. De la necesidad de uno de tener gente que te quiere para poder salir de la violencia rápido. ¿Sabes? Soy una mujer súper bendecida, Jimena. Sí. Ay, qué bueno que ya te libraste de ese patán. No, 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 no digas eso. Él tiene sus propios demonios que dominar. Es que no entiendo cómo tienes tantas consideraciones con él. No lo vas a perdonar, ¿verdad? No, no, no volvería con él. Pero sí me gustaría que cambiara, que fuera un mejor hombre. De verdad, no sé cómo puedes, hermana, pero bueno. Oye, vamos por un café. Te tengo que contar algunas cositas. Órale, vamos, pues. ¿Te acuerdas de la señora de la zapatería que está al lado de mi local? Sí. Pues ella está buscando una encargada y le hablé de ti. ¿En serio hiciste eso? Sí. Ay, qué bueno, suena maravilloso. Es que necesito trabajar, salir adelante, sacar adelante a mi bebé. Ay, muchas gracias, Jimena. Y lo vas a lograr. Sí. En el pasado, ellos se conocían. En el presente, sus vidas son completamente diferentes. Y en el futuro, hasta el mismo techo van a tener que compartir. Así en el barrio como en el cielo. Estreno, 16 de febrero, 8 de la noche, el 13, contigo.